Dice, un astronauta de masa de 80 kg está en la estación espacial orbital girando en torno a la Tierra. Al intentar pesarse, la balanza marca cero. Explica por qué marca cero y si actúa o no la gravedad terrestre en ese punto. A ver, habéis visto el... Tú pagas, tienes un montón de dinero, puedes hacer una cosa. Que es que te subo un avión. El avión sube harto, 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 harto. Y en un momento apagan los motores. Entonces el avión baja en caída libre. Y entonces, el avión baja en caída libre. Se tiran 10, 20, 30 segundos en el que la gravedad no les afecta. Y están así. ¿Por qué pasa eso? Lo mismo por lo que este no se puede pesar, el pobre. El astronauta o yo o quien sea. Hombre, claro. Y no. Si no. ¿Eh? Claro, tú pagas ahí. Es una sensación... El tiempo que están es... A Hawking, a Stephen Hawking lo llevaron. Vamos a ver, para que tú te quedes en el aire sin moverte como Goku. O sea, tiene que haber... La fuerza de la gravedad está tirando de ti para abajo. ¿Sí o no? Tiene que haber otra fuerza que compense a eso. ¿Qué fuerza es? Como tú estás cayendo a la misma velocidad, o sea, con la misma aceleración de la gravedad, tú y el aire que está dentro del avión también tienen la misma aceleración pero para el otro lado. Entonces, claro, porque las paredes del avión te empujan con la misma aceleración. Te empujan a ti y al aire con la misma aceleración pero para el otro lado. Es igual que la norma y el peso. Pues si hay un peso para acá, tienen alguna fuerza de reacción para el otro sentido. Y eso es lo que hace que tú te levantes. Ahí está, tú flotas. No, 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 que va, el avión va cayendo en picado. Igual cuando te metes en las cámaras sin gravedad que flotas así o... No, pero eso es el aire, lo que te empujas para arriba. Aquí lo que pasa es que como tú tienes la misma aceleración, o sea, la tierra está tirando de ti para abajo y a la vez hay una fuerza de reacción de la pared y el aire, para arriba. Entonces tú te quedas ahí en medio, como estás dentro del avión, te quedas... ¡What! Y entonces el astronauta que está en la Estación Espacial Internacional... IIS... International... No, IES, ¿y por qué IIS? Entonces el tío se pone en el peso y dice, Kiyo, que no me pesa, que estoy sin gravedad, porque el tío realmente está cayendo. Dando vuelta. Pero cayendo. ¿Qué se compensa? Pues lo de siempre, la fuerza gravitatoria con la fuerza centrípeta. Entonces por mucho que tú te quieras pesar en el espacio, no te puedes pesar. ¿Pero no cae a la perpendicular de la Tierra? No. Es un satélite que está dando huerta alrededor de la Tierra. Pero nosotros estamos en el satélite. Nosotros estamos en el satélite. Esa es la estación, eso es el nombre del satélite, ¿ves? Sí, pero nosotros estamos en... Nosotros estamos en todo el satélite. Y en el satélite, cuando veáis cualquier vídeo de cualquier astronauta, veis que están flotando. Porque realmente están haciendo una caída libre, solo que como llevan una velocidad, están dando huerta. Entonces se compensa la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta. Y la fuerza que actúa neta sobre el astronauta es cero. Pero te preguntan, ¿actúa o no la gravedad terrestre? Sí actúa, pero se compensa con la fuerza centrípeta. Y entonces... Su peso es cero. Actúa una fuerza gravitatoria y una fuerza centrípeta que se compensa. Entonces estoy en el espacio, no puedes ver si he engordado o si se puede saber. ¿Qué harías tú? No lo puedo saber, estoy pegado en el techo. Ahí no lo puedo saber. No estás pegado en el techo. Estás libre. Pero te vas para arriba ni para abajo. No te vas para arriba ni para abajo, te quedas libre, tú te vas empujando por las paredes y ya te vas moviendo para donde tú quieras. ¿Siempre que sale esa imagen de flotando por ahí, es que está así? Sí, siempre. Claro, no está en un satélite dando vueltas. Una manera de simular la gravedad en una nave espacial sería hacer una especie de noria, un pasillo todo largo, que estuviera dando vueltas. Dando vueltas a cierta velocidad. De ese modo, se generaría una fuerza centrípeta sobre yo, que estoy aquí, y la fuerza centrípeta tiraría de mí para abajo y simularía la gravedad. Entonces yo me quedaría pegado al suelo. Pero tendría que ser algo que girara. Si habéis visto la película 2001, uno ese del espacio, se ve aquí como va haciendo deporte, dando vueltas en un... O sea, la única forma es una noria que diera vueltas. Y tú te quedas pegado al suelo, a la parte de fuera. A ver, cuando dais una curva en un coche, ¿para dónde vais? ¿Para el otro lado de la curva? Pues eso es lo que pasaría. Pero como la velocidad siempre sería igual y siempre sería circular, tú te quedarías pegado al suelo. Si da vueltas... No, es que tú no vas a hacer la... ¿Pero estamos así? Sí. ¿O así? Tú harías que la... Da igual. Tú lo que tienes que hacer es que algo gire y tú ¿qué vas a hacer? Que esto sea el suelo. O sea, tú la fuerza va a tirar de ti para acá. Entonces para que simule el peso que tira de ti para abajo, tú vas a hacer el suelo aquí. Entonces tú lo que vas a tener es un pedazo de pasillo todo largo, con mueble a los lados y... Claro, y por ahí sí te puedes ir moviendo. Y tú vas a ir andando por aquí. Cuando llegues por aquí va a estar con la vuelta atrás, pero a ti te da igual. Porque la fuerza centripeta tira de ti para abajo y te simula la gravedad. ¿Cómo, cómo? Como cuando Alicia en el Peña del Maravilloso se cayó por el árbol. ¿No da tú? ¿Y eso no se cae? ¿Qué parece? Se quedaba así como flotando. Iba bajando, pero iba flotando. Sí, iba bajando. No, se quedaba flotando. No, iba bajando. ¿Habéis montado en la feria en el Santamontello? Cuando eso da huerta así te tiras siempre para afuera. Pues eso te tira ahí para afuera. Lo que pasa es que te tiene que tirar. Pero no hagas eso a la pared. Haz eso que sea al suelo. Porque tú te... Claro, tú haces que ese sitio donde tú te quedas pegado con los pies no va a ser que sea la pared. Tiene que ser suelo. Es que siempre estás de pie. Tú estás aquí de pie. Y para ti esto es el suelo. Y cuando vas dando vueltas esto sigue siendo para ti el suelo. Y ya. Tú tienes un... Y ya, voy a poner la película. Ya está. Vamos a montar de a menos. YouTube 2001. Space Odyssey. After now. Running. Aquí está. Aquí está. a la venga me tengo publicidad y no pueda tuve la nave sana ahora se tiene que ver una parte si no me acuerdo mal que está dando vueltas no será aquí dentro pero es que ya hace tiempo que no la vi, a veces sale y yo venga hasta el Lee Kubrick pues no, no sale la parte que te ha vuelto y estoy haciendo la música para que me metáis ahí ahi esta ahi esta el tío esta dando vueltas en un círculo ahi esta y eso esta dando vueltas desde fuera pero tu desde dentro como vas dentro tu no te das cuenta el tío esta pegado a la parte de fuera y como eso esta dando vueltas así pero el esta dentro no claro la pared es el suelo que crack a ver si se debe de hacer fuera que baja ve va va dando vueltas por fuera del cilindro buenisimo esto es buenisimo si para te caes pa'l centro te caes pa' dentro que no se cae que este tiene toda la pelicula corriendo no 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 es que eso es el cilindro ese dando vueltas dando vueltas el tío va por dentro no te mareas porque vas por dentro no pasa nada lo que es la fisica que bonita lo que es la fisica no cesp Pablo